¡Carpio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cienciano! ¡Empujó Cienciano! ¡Y creía Cienciano! ¡Y tuvo tiempo carando y ahora tuvo tiempo Kevin Sandoval! ¡Sandoval! ¡Pueden cambiar al jugador del partido! ¡Sandoval! ¡Sandoval para marcar el empate en el Cusco! ¡Sandoval para rescatar un punto! ¡Y quién sabe! ¡Sandoval para Cienciano! ¡Gol! ¡Apuesta total para ganar! ¡Hay que creer! Tenía que ponerlo Estrada de lateral derecho. Cuando se sumó Estrada en los últimos minutos del partido cuando entró Carpio generó esto. Después se hace la jugada individual y terminamos con este golazo del jugador más influyente del clausura y del torneo, creo que se entiende que Sandoval. ¡Y qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Gracias!